Dejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos No me vendas la moto, vas sobreactuado y lo noto Eres más dudoso que Anamato, estás pasado de moda como la Intertoto Tú con la farlopa, yo con su toto, a ver quién es más gilipollas, quién está más loco Otro nivel, mi mujer y mi hija, si te metes te mato Estoy acostumbrado a pagar el pato, me he fumado tu peso en paco Adolescencia hardcore, vendes cuatro pollos y te crees narco El día que veas algo gordo, te va a dar un infarto Fumando hierba, viendo tu clip me parto, de Mallorca a Madrid reparto Sintiendo la brisa del mar, viendo pasar los barcos, vaya infraestructura tronco Con una frase mía, tu disco lo desmonto, no sé cómo se puede ser tan tonto Viejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos Vas de noventa, odias a los hipster, que me estás contando si eres un triste, un puto chiste Con esas gafas hasta los chinorris, copiando el estilo de Sam Morris Vuestro disco, ni regalado pa' Nolis, yo con mi chandal como hace años Prefiero morir solo que comer pollas, para subir peldaños Si tanto delinques no te anuncies en Youtube, hermano Durarás menos que la cárcel os tenga cano Fumando desde los 13, reventados en un parque Colocados como junkies, ganos de comer aparte ¿Por qué finges si te conocemos de antes? Ojeras por los suelos, cuentas pendientes, pagando regañadientes Sé cómo va la vaina perfectamente y mientes El rap es transmitir algo, no hace falta inventarlo Ni copiarla Vais de reales y sois puro merchandising Dejas de comer para comprarte unas Nike Odiando en mi Kelly, hasta muerto guardaré rencor Como Lorenzo a Simoncelli, tu disco una peli Pero con malos actores, tú sigues fumando brother que alucinas en colores Yo ahorrando pa' pañales, otros van de criminales Os devoro como una jauría de chacales Algunos han tenido la vida difícil Otros no, pero fingen para tener un ascenso más fácil Eres el sustituto de la metadona Eso no farlopa, socio es harina